Bienvenidos a la sección Un Mundo Libre de Drogas, Un Mundo Mejor en Todos los Sentidos, Cero Violencia, Cero Tolerancia a la Violencia con el Dr. Bernard Fialcoff. Hermanos, bienvenidos a la sección en la hora de swing más importante de este día. Adelante. Muchas gracias Rafael y también al Canal América. Estoy muy agradecido que tenemos este tiempo para poder mejorar nuestras vidas. En un año que ha pasado en que hubo tantas cosas, tanta maldad, tanta pérdida, tanta isolación de la gente, no poder hablar uno con el otro, perder trabajos, presión económica, enfermedades, muchas pérdidas. Que hemos hablado tú y yo en los últimos shows y sobre el concepto de esta cinta que se llama Dianética, que es a través de la mente, a través del espíritu. Porque ¿qué somos? Somos seres humanos. Pero no escuchamos lo que decimos a veces, seres humanos. Entonces, como seres humanos, nosotros experimentamos cosas en nuestras vidas y por esos incidentes que han pasado de pérdida, de dolor, traumáticos, que causan apatía, enojo, miedo. Y en el futuro nos afectan. Hoy mismo, probablemente tú estás ahí en tu casa pensando ¿por qué yo me pongo tan bravo con mi esposa? ¿Por qué yo soy tan duro con mis hijos? ¿Por qué yo no puedo ser amistoso? ¿Por qué me traigo? ¿Qué pasa? ¿Por qué es eso? Ok, posiblemente es la manera que voy a ser siempre, pero no. No es verdad. Entonces, este hombre, el señor Hoover, encontró una técnica en cómo liberarnos de esas traumas, esas traumas que existen en nuestro pasado, que causan esas pérdidas, esos dolores. Porque el dolor es una advertencia que algo está pasando, que es peligroso para tu vida. El dolor es una advertencia que algo va a pasar o está pasando que tú tienes que evitar o corregir. Entonces, hoy vamos a seguir hablando de esa parte de la mente que se llama la mente reactiva, que es de donde salen todas tus malas emociones. La depresión, la represión, las compulsiones, la cosa que uno hace, el comportamiento que tú haces que no te gusta. Entonces, vamos a poner ahora mismo un video que va a explicar un poco más de la mente reactiva, la parte de la mente que no es algo debajo de nuestro control, que no es lógica. Y entonces, adentro en ese contenido hay engramas y hay también engramas de pérdida, de emoción dolorosa. Y entonces, hoy vamos a empezar con ese punto. Por favor, ingeniero, ponga el próximo video. El dolor es una señal de advertencia que te dice que estás experimentando algo que es dañino para tu supervivencia. El dolor te dice que sueltes la sartén caliente o que hay algo que está muy mal con tu rodilla. El dolor es el castigo por los errores que cometes al intentar sobrevivir. Y el dolor es siempre una advertencia de pérdida. Si te quemas un dedo, tu cuerpo ha perdido las células de la superficie de ese dedo. Están muertas. La pérdida de alguien o algo que es importante para tu supervivencia también es doloroso. Sientes dolor emocional. Y ese dolor emocional causa un periodo de inconsciencia de forma tan segura como si te hubieran golpeado con un palo. El choque repentino de una pérdida, como la muerte de alguien que quieres, es una forma de inconsciencia que reduce tu poder analítico. La mente analítica se desconecta hasta cierto punto y se recibe un engrama de emoción dolorosa. Estos engramas de emoción dolorosa son causados por pérdidas repentinas, como la partida de alguien importante para ti, la muerte de un animal querido, la pérdida o fracaso de un trabajo o negocio, o la pérdida repentina de tus posesiones. Después de pérdidas semejantes, puede que no sientas tanta vitalidad como tenías antes. ¿Por qué? Bueno, estás vivo, así que debe haber una fuerza, un flujo o algo que te mantiene vivo. ¿Qué es esta energía? Este asunto de la vida. Llámalo fuerza vital. Considéralo como el gas que llena un globo de aire caliente. Cuanto más tienes, más fuerte es el impulso para sobrevivir y más enérgico, activo y feliz te vuelves. Cuanto menos tienes, menos enérgico y vivo estás y más débil se vuelve tu impulso hacia la supervivencia. Así que, ¿a dónde va tu fuerza vital? Engoramas como estos capturan tu fuerza vital, haciendo que no esté disponible para ti. Cuanto menos fuerza vital tienes, menos libres son tus emociones y te sientes más triste, más muerto y menos vivo. Conforme continúas viviendo desde la niñez y sufres pérdida tras pérdida, más y más de tu fuerza vital queda atrapada, poco a poco, en tu mente reactiva. Conforme tu entusiasmo por la vida disminuye, también lo hace tu potencial para sobrevivir. La gloria y el color de la niñez parecen desvanecerse, pero esta belleza y sensibilidad a la vida no se ha ido. Estás solo atrapada dentro de ti. Libera esta fuerza vital atrapada y experimentarás un vigor y entusiasmo renovados hacia la vida. Así que ahí hay claramente una conexión entre la fuerza vital y tus emociones. Cuanta más fuerza vital esté disponible para ti, más feliz serás en la vida. ¿Hasta qué altura pueden llegar tus emociones? ¿Y a qué profundidad? ¿Qué sucedería si pudieras trazar tus emociones en una escala? ¿Dónde estarías en esa escala? Bueno, vas a averiguarlo. Yo debo hablar. Debo hablar. ¿Qué? Este video me ha tocado profundamente las fibras más sensibles de mi corazón porque cada evento trágico que estoy viendo en ese video me ha ocurrido a mí en la vida. ¿A todos? Yo sobreviví a un incendio que acabó con todo lo que teníamos, incluso con la vida de una niña de tres años, hija de quien fuera mi compañera en ese tiempo. Yo he sufrido pérdidas de negocios que he cerrado más de tres o cuatro. Yo he sufrido rupturas matrimoniales. Yo he sufrido la muerte de un hijo en febrero de este año pasado. La muerte de mi madre, la muerte de mi abuela, la muerte de un sobrino de 34 años, médico, que me asesinaron en República Dominicana. Entonces, el doctor ha venido con un video y un material que a mí me está destripando el alma y el corazón. Y sé que hay muchas personas que han pasado por alguno de estos eventos. Y estoy considerando súper importante de verdad tratar el tema con más tiempo, con mayor conciencia y darle al público participación. Habíamos discutido la semana pasada el recibir llamadas, pero para recibir llamadas y tratar un tema como este, temas como estos, yo le voy a pedir permiso al canal para hacer un programa desde el principio con estos temas tan interesantes, porque quiero, doctor Fialco, que toda esa gente que está allá frente a las pantallas, que ha sido golpeada, que ha sido tocada, que han perdido el entusiasmo de vivir, que han perdido la niñez y que se están muriendo día a día sin darse cuenta, reciban el consejo sabio y oportuno de un profesional como usted, conocedor de estos eventos. Muchas gracias. De verdad que sí. Lo debemos hacer. Vamos a tocar en un punto que es muy importante. Eso pasa a todos nosotros. Tenemos pérdidas en nuestra vida. Tenemos emociones dolorosas en esos incidentes donde había fracaso, falla, lo que sea, enojo. Entonces, ¿qué pasa? No nos sentimos bien y buscamos tratar de solucionar y muchas veces ¿qué se busca? Una bebida, una droga, especialmente hoy en día, porque supuestamente en esta cultura de drogas no son tan mal, que no es verdad tampoco. Pero entonces, ¿qué pasa? Esa persona piensa que se está aliviando, pero no es así porque ahora tiene otro incidente porque el alcohol o la droga también causa inconsciencia. Es la manera que funcionan. Causan inconsciencia y la persona piensa que está mejor, pero cuando de verdad se despierta tiene más dolor, se siente peor y ahora necesita el alcohol y la droga para seguir. Y se siente mejor y va a otra droga, otra droga más fuerte y después acaban como el actor Heath Ledger muerto por esa adicción. Entonces, ¿qué se puede hacer? Primero, se puede ir y comprar este DVD del señor Hubbard en dianetica.org que está en 20 idiomas. Te sugiero hacerlo. Yo creo que va a tener muchas ganancias y van a tener una manera de manejar lo que necesitan manejar en sus vidas. uno con el otro sin carga porque la adicción es algo que se puede hacer con gemelo, con tu hermano, con tu hermana, con tu amigo, con cualquiera y entonces uno y el los dos miran el DVD y aprenden y se pueden ayudar uno al otro sin carga. Hay muchas cosas que podemos hablar queda un poquito de tiempo y lo que yo quisiera decirte es que lo más importante esta dianetica da una esperanza. Muchas veces en la vida pensamos que tenemos esperanza, empezamos un estudio, una técnica o algo que un amigo nos dijo y no sale bien. Es una mentira y desafortunadamente eso pasa mucho en la vida pero puedo prometer que con esto si van a lograr lo que quieren hacer en ser ustedes mismos sin esas cargas. gracias doctor Bernardo este jueves Dios mediante vamos a hacer desde el inicio el tratado de este programa sus consecuencias y facilidades para salir airoso de trágicas incidencias como estas este jueves desde el mismo principio del programa vamos a tratar el tema un programa completo con Bernardo Fialcov y esto tan interesante de verdad los invitamos a que participen a que llamen y escuchar testimonios de personas que están sufriendo eventos como estos que se abran las líneas doctor gracias este jueves iniciando el programa desde el principio con el doctor Bernardo Fialcov y estos temas tan interesantes para el público y tanta gente que está sufriendo de aquel lado de eso para nuestras familias para nuestros jóvenes el futuro de nuestra comunidad gracias nos vemos el jueves con Bernardo Fialcov el doctor indiscutiblemente para tratar todos estos temas que sé que el público de aquel lado está sintiendo profundamente gracias buenas noches doctor bendiciones ahí nos vemos Dios mediante mañana con el doctor Bernardo Fialcov en la hora de su la que prende el programa del pueblo y de Dios gracias bendiciones buenas noches